¡Hola amigos de YouTube! Somos PuraGames y bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez va a ser un vídeo explicativo porque si se acerca el verano ya estamos en él prácticamente y bueno, tendremos que decir más o menos cómo vamos a llevar el canal este verano. El año pasado ya hice también un vídeo de este tipo para informar a los suscriptores activos de mi canal más o menos qué tipo de contenido van a poder disfrutar dicho verano. Antes de nada decir que espero que os esté gustando el ritmo del canal, a mí sí, espero decirme juegos que quiera que suba, los intentaré traer, pero bueno, básicamente voy a empezar aquí a exponer que vamos a ver en PuraGamers ESP este verano 2015. Lo primero, seguiremos series que a lo mejor tenemos un poquito más estancadas que con el tiempo o que con mayor tiempo puedo traer. Me refiero a terminar series como la de Pokémon, la de Pokémon, Pokémon Ash Gray, la voy a terminar. También quiero terminar la de carrera armamentística de Counter-Strike Global Offensive. También me gustaría finalizar el Call of Duty 2 porque ahora como he arreglado el micro, como bien sabéis, pues ya podría volver a hacer los vídeos y bueno, a ver cómo se nos da y sin fin de vídeos más, tanto de series como de diferentes juegos. No sé si va a haber blogs de ese tipo de contenido, no estoy seguro, pero bueno, lo que sí vais a tener es una especie de... vais a tener supuestamente, o yo creo que sí, el especial 1000, porque si os dais cuenta estamos muy cerquita y creo que en este verano, si no después del verano, tendréis el especial 1000 gracias a vosotros. Espero traerlo, espero currarlo, no sé realmente qué hacer para ese especial porque aunque para nosotros es muy ese especial, porque son 1000 suscriptores ya, no sabemos qué idea coger y para dicho especial, ¿no? Entonces, pues bueno, recomendarme. Tendréis en el canal diferentes vídeos de Xbox 360 en el sentido de que voy a seguir haciendo let's plays. Como sabéis, me gustaba hacer antes let's plays que era coger un juego que tenía y grabar una partida cualquiera. 20 minutos de ese juego enseñando y mostrando un poco lo que serían mis opiniones, perdón. Entonces, eso tenía muchísima audiencia, por así decirlo, bastantes visitas. Vosotros veíais los vídeos y si os convencían, pues lo jugabais, lo comprabais o ya os lo descargabais, no sé lo que haríais, pero bueno. Voy a intentar traer algún que otro tutorial porque, no sé, en este canal los tutoriales han tenido muchísimo éxito y bueno, no sé qué tutoriales traer, me podréis decir, si necesitáis algo relacionado con juegos, relacionado con programas, os traeré tutoriales. Decir que, como bien sabéis, tenemos amigos que participan con nosotros en el canal. Pues bien, vamos a tener algún que otro vídeo solo hecho por ellos. Entonces, espero que lo acojáis bien. Pero bueno, todo esto que estoy comentando se desarrollará a partir de junio, que es donde estamos ahora, y julio. Ahora mismo voy a estar desconectado de YouTube y de los videojuegos durante prácticamente tres semanas por motivos lo que serían de estudio. Entonces, me estoy hinchando a hacer vídeos para que el canal no esté falto de contenido y bueno, a lo mejor hasta el 1 de julio, que seguramente haga un vídeo, diré que ya se ha terminado y pues bueno, os informaréis más o menos, si no ha cambiado en ese mes, qué contenido va a haber y qué vídeo queréis ver. Ya sabéis, todo lo que queráis preguntar, saber, pues eso. Dejadlo en los comentarios. Es un apoyo bastante positivo y así nosotros podemos hacernos una idea de cómo enfocar nuestro contenido a vuestros gustos. Deciros que muchísimas gracias por el ritmo que lleva el canal, que esa... Madre mía, me quedo sin palabras. Vamos, mágico. 770 y pico personas es bastante para nosotros y bueno, para ser un joven, la verdad es que bueno, no recompenséis con eso, alguna vez, cada vez os estáis animando más a comentar, que eso me gusta y bueno, pues eso. Yo creo que en este vídeo queda todo resumido, queda todo ya dicho. Cualquier duda, como digo, en los comentarios por favor. Y bueno, nos vemos en los siguientes vídeos y a seguir disfrutando y bueno, hasta que nos volvamos a ver en un live comentario. Espero que os vaya bien y adiós.